Bueno, se levanta la sesión, ya está confirmado, parece ser que hubo un enfrentamiento entre Celeste, Amarilla y Del Pilar Medina. Exactamente, no sé si Diego Díaz está como para explicarnos lo que sucedía mientras hacíamos el bloque deportivo. Está Diego Díaz en el lugar. Estamos viendo que están tratando de contener a Del Pilar Medina, que está algo bastante alterada. Exactamente, tiene que ver con eso que mencionábamos al abrir el programa que sucedía ayer, de verdad. Con Del Pilar Medina jactándose de ser en la sesión de ayer la ferrita de Cartes, como ella misma se autodenominó. Parece ser que Celeste, Amarilla, dijo algo al respecto, hubo un enfrentamiento entre ambas diputadas y bueno, esto llevó a la sesión siendo levantada. Nuestro compañero Diego Díaz está en el lugar. Diego, explícanos brevemente lo que pasó, por favor. Bueno, hay un problema de audio, enseguida vamos a recuperar comunicación con Diego, pero claramente ven, Rusón, varios los diputados que se levantaron, no sé si con la intención de retirarse, pero sí se ve mucho movimiento. Y allá en el fondo vemos a Del Pilar Medina que está siendo contenida por varios de otros colegas y al parecer está bastante alterada por esta situación del enfrentamiento con, enfrentamiento verbal, verdad, que estuvo con Celeste Amarilla. Diego, ¿el enfrentamiento tiene relación con lo que Del Pilar Medina decía en la sesión de ayer? Claro, la diputada Del Pilar Medina en algún momento de su alocución ayer dijo que ella sí se consideraba una perrita de cártes. Posteriormente, la diputada Rocío Abed en un programa de televisión nocturno dijo que ella le movía la cola a cártes por, no recuerdo bien cuáles eran los argumentos que dio. Entonces, la diputada Celeste Amarilla empezó diciendo que ese tipo de afirmaciones lo que hace es deteriorar la calidad de la participación de la mujer en la política y que no hacía falta que hagan ese tipo de demostraciones de servilismo, lo que causó el enojo principalmente de la diputada Del Pilar Medina que se acercó, como bien ustedes vieron, hasta el curul de la diputada tuvieron que ceder otros colegas del Partido Liberal para poder evitar que pasen a los golpes. Ahora parece que se estuvo descomprimiendo ya lo ocurrido. Están riéndose dentro de la bancada cartista. El diputado Bachi Núñez también había gritado en el pleno que Celeste Amarilla había cometido hechos de corrupción, lo que normalmente suele hacer cuando hay confrontaciones y por el momento parece ser que se calmaron, pero en alguna parte del final de esta sesión llegaron a estar casi físicamente con contacto. El diputado, el presidente de la Cámara de Diputados había dicho que iba a suspender la sesión, si es que seguían comportándose de esa manera y finalmente levantó esta sesión extraordinaria. No sabemos si es que se puede retomar esto de vuelta o pasarán a otra fecha. Estamos esperando a que salgan para poder obtener más información al respecto.